Está preciosa, os vean esto, wey 600 cut points Uy, wey, no sé cómo le gané, wey Te voy a matar con esta, pero qué pasa ¡Órale, órale, mijo! Con la pistolita ametralladora, 3000 sexosa ¿Qué pasa si yo le choco a la nave esa? Esta skin sí me gustó, eh Sí me gusta, mira, aquí que tiene Una capucha roja, wey Es un robot, se ve Se ve imponente, una asbal futurista Bastante bonita, pero si ya tiene la mítica Pues estas no vale la pena Totalmente, wey Una tarjeta de vista, totalmente horrible Un pañal cagado, unos cut points, relleno, relleno, relleno Uy, Rebobinator Nunca entendí la utilidad La utilidad de las mochilas en este juego Un Brian cualquiera a las 12 de la noche Es una M2, a ver, una M2 Está bien fea Oh, shit Mira nada más ese pelo, ese pelo de yogur chupado Solicita tres lanzamientos de suministros aéreos En tu posición, a ver, osos Esto es para multijugador, ¿no? Ah, rache de multijugador Una tarjeta de vista totalmente rara Oh, uy, osos Esta arma es de narco Aquí una pistola ametralladora Esta es la nueva, ¿no? Ok, esta es la nueva arma Cut points, esto y lo otro Marco, un marquito El emote, a ver, mata códigos Se sienta en el aire, impresionante Sale una laptop Y se pone a jugar Call of Duty Mobile Es hacker Damn it El emote de Café A ver, a ver, a ver Yo te digo Lo volvemos a hacer Uy, battery B, T, R, I, 22 Este skin Creo que ya la había visto en Black Ops 3 Si no me equivoco Pero está muy bonita Parece un Power Ranger Una Un llavero Hacker Un relleno Un relleno Uf, 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 uf Una Locus En el nivel entre 39 y el 40 Bastante bonito, osos Tenemos también En el nivel 50 A Isabela Isabela parece Entre minera Entre que sufrió Un ataque nuclear Entre que vino De la peste bubónica Pero está bonita, ¿no? Y por último tenemos La última pistola ametralladora Que salió A la verga, güey Está hermosa, güey ¿Qué es esto, güey? Está preciosa, osos Vean esto, güey Vamos a comprar El chido ¡Dámelo! Vamos a comprar La La Pistolita Que está aquí 600 Cut points Bueno Ah, bueno Es que la tenemos que modificar Ok, espera A ver A ver Y no al cine, osos Uy, uy, uy Espérate Sup, daddy Oh, ho Venga Venga, ché Para acá Cárpido Hombre, este traía loot No Bien Excelente Yo Never 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 Jamás Escúchame bien Nunca ¿Deseas, pito? Vamos a ver, me ha matado Uy, güey No sé cómo le gané, güey Pero Wambi, eh Pero, güey Te voy a matar con esta ¿Por qué pasa? Ajá Oh, no, pero Me tiró un ataque Doble cargador durado Uy, qué delicia, güey Casi me maté con la tech, güey Con razón le gané Con razón Me viene a atacar con la tech, osos Espera, espera, espera Ah, si no creas que esto aquí acaba A la verga Incontrolable ¡Órale! ¡Órale, mijo! Con la pistolita ametralladora 3000 sexosa No te pasa que Que confundes La sal con el azúcar Y le metes un machetazo a tu abuela 100%, güey Lo peor es que cuando se atacaban las abuelas Sí, ¿no? ¿Qué pasa si yo le choco a la nave esa? O si la trato de destruir, güey Me, de, 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 me ¡Pum! A la verga, loco No, aquí no se reía nadie Hasta maté el avión del drop, güey Oso, lo neto, la otra vez me pasó Me confundí a mi abuela con un balón de fútbol Ah, sí, güey Es que, no, no Es que, osos, no Suele pasar, güey No se sientan mal Eso me hace como me va a sacar la boda Oye, sí, es cierto ¿Qué pasa si destruyes el avión de los revividos? Es verdad, eh Buena cuestión Ay, los bolsitos Tan molestos que son ellos Queda uno, eh Ojo al que queda Ojo al que queda ¡Vence! ¡Aaaaaa! Juan vs. Juan Situations Bueno, no es real Yo voy a remate No Ahora sí Hijo de puto Hijo de puto ¿En serio pensaste que no iba a ganar? ¿En serio pensaste que me iba A dejar perder el día de hoy? ¿A canto pensaste que no iba a ganar? ¿A canto pensaste que no iba a ganar? ¡Gracias!